Ubalá, Cundinamarca, un paraíso natural por descubrir, resguardado por los farallones de Gachalá en medio de la fauna y flora nativas, es un lugar especial para relajarse, disfrutar de la naturaleza en sus diferentes pisos térmicos y desconectarse de la ciudad. Te enamorarás de sus paisajes y de su gente linda que te hará sentir como en casa. Aquí podrás dejar a un lado la prisa y las preocupaciones, respirar el aire puro de nuestras montañas, disfrutar de la paz y la tranquilidad del lugar y contemplar los hermosos paisajes que ofrecen las aguas cristalinas de nuestros ríos, lagunas y cascadas. Ubalá, al pie de la loma, a una altura de 1.949 metros sobre el nivel del mar, ofrece a sus visitantes una maravillosa vista de la represa de Guavre, segunda hidroeléctrica del país, ubicada a 105 kilómetros de Bogotá. Gracias a su posición geográfica y montañosa podrás hacer avistamiento de aves, senderismo, ciclomontañismo, excursionismo y otros deportes de aventura. Anímate a hacer el recorrido de la ruta del agua, nuevos destinos te están esperando. Iniciaremos nuestro recorrido en Santa Rosa, la playa y Río Negro, desde donde se puede observar la majestuosidad del paisaje y la belleza de las esmeraldas y euclasas que la madre tierra le ha regalado al mundo. Sus verdes praderas, decoradas con coloridas flores, entre ellas una gran variedad de orquídeas y cultivos, producto del arduo trabajo de nuestros campesinos, quienes a pesar de las dificultades continúan abasteciendo a pueblos y ciudades, dan vida y armonizan los paisajes. El mejoramiento genético de la ganadería ha fortalecido la producción de carne y leche y en conjunto con la pesca y la minería proveen parte del sustento de la región. Encontramos luego un pequeño y acogedor caserío llamado Laguna Azul. Escondido entre las montañas, sus sendas conduce Nación y el Edén para llegar a una de las más bellas caídas de agua, Chorro Blanco. Continuando hacia el casco urbano, encontraremos el río Chibor, en donde podrás disfrutar de un agradable baño en temporada de verano. Más adelante encontrarás algunos sitios de interés y restaurantes en donde podrás probar deliciosos platos típicos como arepas de maíz pelado, carnes, sopas, gallina criolla, pescado, entre otros. Solo pregunta por nuestros restaurantes. Dentro de las festividades podemos destacar San Isidro Labrador, en la cual se realiza un homenaje al maíz, regalo de nuestros indígenas, alimento del pueblo americano, resaltando que ha sido uno de los productos más importantes en la base de la alimentación de los pueblos en Colombia. Gracias a las condiciones geográficas, hídricas y ambientales de nuestro territorio, se pueden obtener diferentes clases y productos tales como envueltos, pan, arepas, chicha y masato, entre otros. Durante la celebración de la Semana Santa y la Fiesta de la Inmaculada Concepción, patrona de la parroquia, podrás participar de las actividades y cultos religiosos programados. Otras de las festividades son la Semana Cultural, Ferias y Fiestas y el Día del Campesino, durante las cuales podrás disfrutar de encuentros culturales, gastronómicos, recreativos, ecológicos y demás. En Ubalá también encontrarás varios emprendimientos que demuestran la tenacidad y ganas de salir adelante de nuestra gente. Algunos de los productos que puedes encontrar son yogur, pollo, huevos criollos, café, artesanías, frutas y verduras, panela orgánica pulverizada y en bloque. Déjate contagiar de la energía que te brinda ser parte de la selvática región, con la cual compartes el maravilloso regalo de la vida y disfruta la estadía en nuestro municipio, donde encontrarás la opción de hospedarte en alojamientos urbanos como hoteles o en posadas rurales, cabañas y hostales. Algunos de los lugares turísticos a visitar son la enigmática Laguna Verde, enriquecida con mitos y ritos que los indígenas Chío ofrecían a la diosa Sí. Los Cristales, hermosa montaña de cuarzo cristalino que ofrece una de las mejores panorámicas del embalse. El Cerro del Fíngaro, el Cerro del Ají, el Ovejero y los puertos de San Pedro y Rumichaca. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido. Cabañas La Campina, turismo de naturaleza maravilloso en Curro del Info Cristalino que ofrece Olay de aquí. i los